Música ¿Sabes cómo cocina? ¿En serio? Cocina muy bien Permiso ¿Qué? Es un genio Te estoy cocinando algo livianito ¿Sabes lo que te digo? ¿Viste? Muy bien ¿Qué querés comer? No, no, está hablando muy bien de vos No, 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 de verdad Así que no... ¿Vos te quedás acá? No, yo no, gracias No, no, ya me voy Así los dejo a comer tranquilos Qué bueno que viniste Ay, gracias Volvé Te necesitaba, no sé Sentía un poco de... Sentía rara si no venía No, pero ¿cómo no vas a venir? Obvio Pará, ¿con Martín? Con Martín, bien Vamos a ir despacio, vamos a probar de a poquito ¿Te suena? Estabas con un plan parecido Muy bien Muy bien Bueno, me voy Basta, los dejo Bueno, hermosa Cuídate Gracias por venir Cuídalo, ¿eh? Sí, cuídala No sabemos qué va a hacer ¿Y vos? ¿A las dos o a los dos? Por supuesto Bueno, chao Chao, linda Cuídate Me acompañas Buenísima Gracias ¡Ey! ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás llorando? Decime qué te pasa Por día Me asaltaron, Juan ¿Qué? ¿Cómo que te asaltaron? Sí, me amenazaron ¿Te hicieron algo? ¿Te lastimaron? No, no, no Me lastimaron No, no, no Pero me arrinconaron Y me amenazó con un arma, Juan Me asusté mucho Sí Tranquila Quédate tranquila Te voy a traer un vaso No, no ¿A dónde vas? Voy a traerte un vaso con agua Y después voy a hacer la denuncia No, no, por favor No, no Prométeme que te vas a quedar conmigo Pero te robaron todo Tenés que hacer la denuncia Bueno, escúchame Después, ¿sabes lo que pasó? Me amenazó con el arma Y yo pensé que me iba a morir, Juan Y ¿sabes qué fue lo primero? Que se me cruzó por la cabeza Vos te me cruzaste por la cabeza Y pensé que no te iba a ver nunca más, Juan Prométeme, por favor Que no me vas a dejar nunca Prométemelo ¿Sí? Cálmate un poco Cálmate un poco Prométemelo Yo no te voy a dejar nunca Pero quédate tranquila Ya estás bien acá No te lastimaron Eso es lo único importante Ya está Ya está Ya está No te hicieron nada malo Ya está Vas a estar bien A ver Juan Sí, Eddy Vos viste que nosotros somos amigos, ¿no? Escuchame Te tengo que decir una cosa Que no te va a gustar nada Viste a Agustina Te está metiendo en los cuernos No puede ser así Sos un animal, Eddy Tienes que hablar más De frente, Juan Juan ¿Qué haces? ¿Tuviste algún problema para pasar por la puerta? No, digo por los cuernos Porque Agustina te está cagando, Juan Vamos a hacerlo así De una, quizá la como Dios quiera Es mejor No No Lo vamos a hacer después En otro momento Patricio Creo que estás exagerando un poco No, pero en serio Que para ser mucho menos De verdad Che Decime una cosa Manu, vos depositaste el cheque Se lo di al abogado Me imagino que lo habrá depositado Pero quedate tranquilo, ¿eh? Porque te voy a ir pagando Todo De a poco Yo creo que Patricio seguramente Quiere que no te preocupes Yo creo que Patricio Tiene boca propia Sí Sí, sí Sabés que tengo boca propia Sí Y con esta boca Te digo a vos ¿Querés ir al cine conmigo? ¿Al cine? No sé qué Tan algo interesante Hay una versión remasterizada De lo que el viento Le llevo a mí Es mi película preferida ¿Qué? Todo el mundo de coincidencia Bueno, está predestinado De que tenemos que ir juntos ¿Y a qué hora es? Hay una función ahora Aprovechemos después Nos vamos a tomar una copita Picoteamos Entonces me voy a buscar Un abriguito y una cartera Ahí está Qué maravilla Ay, la vida es hermosa A cualquier edad Te está hirviendo la pava, Manuel Ah, ¿es la pava? Ajá Creí que eras vos Hola 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 Hola, Barbie Voy a comprar un plumero Bien Y la falta, ¿qué hace? ¿Cómo está, eh? ¿Qué pasa? Nada ¿Nada? No No, nada no es nada No, es algo Decime qué es ¿Estás puesto así por Barbie? Más o menos Eddie Nos conocemos desde que somos chicos Me prestaste la oreja tantas veces Ahora te la puedo prestar yo Decime, ¿qué pasa? ¿Augustina? ¿Cómo está? No sé qué tiene que ver Agustina Pero, pará Es curioso que me preguntes por Agustina Porque ayer ¿Qué? A la noche, pobrecita Me olvidé de contarte Sí La asaltaron Llegó a casa Estaba en estado de shock Temblaba La robaron Mirá Mirá, mirá, mirá Sí, me imagino que debe estar En estado de shock ¿Podemos hablar un segundito? Nosotros ¿De qué querés hablar? Están misteriosos, ¿eh? ¿De qué querés hablar? ¿Cómo se siente la princesa? Mejor, un poco mejor Por suerte Bien ¿Y entonces? No, no No tuve más pérdidas Ya está Qué bueno Ahora podemos dejar De preocuparnos un poquito No sé Yo no me puedo dejar De preocupar Porque la vez pasada Fue así también Tuve las pérdidas Después Pararon Y después Pasó lo que Pensá en positivo Dale Conectate con el bebé Y nada más Mándale buenas energías Que va a salir todo bien Sí No pensés en otra cosa No existe otra cosa Más que el bebé ¿Vos no existís tampoco? Sí, sí Yo existo Pero Pero en este momento Me parece que Es solo el bebé Lo que realmente importa Yo te quiero mucho ¿Sabías? Mucho 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 Y vas a ser un papá Hermoso ¿Vos estás seguro Que querés ser papá? Con todo lo que eso significa Yo quiero ser papá Por Todo lo que eso significa ¿Vivamos juntos O separados? Si vivimos separados Si vivimos separados Nada Bueno Yo puedo estar con el bebé Desde que se despierta Hasta que se acuesta ¿Y si se despiertan En medio de la noche? Me llamás Y vengo trotando ¿Y si tenés mucho Mucho sueño? En ese caso Me quedaría en el sillón Con el bebé Arriba mío Durmiendo ¿Y por qué no dormirían En la cama conmigo? Porque eso va a pasar Realmente cuando me necesites Y no solo porque Te sentí sola Dale Dale Decímelo de una vez ¿Qué pasa? Pará Porque me cuesta arrancar No encuentro las palabras No, no las busques Decilas Así como te vengan a la cabeza Decilas ¿Qué pasa? Ok Anoche Después de mi Fracaso amoroso Con Barbie Decidí ir a un bar A tomar algo A ahogar Mis penas Bueno Y vos sabés que nosotros Somos hermanos Aunque no tenemos Un lazo de sangre Somos hermanos Cierto Porque todo este tema Me tiene mal Por Barbie Por favor Me estoy cansando En serio De verdad Me voy a ir No, no, no La cosa es que estaba en el bar Y la veo a Agustina Con Gerardo Y se hablaban muy cerca Y después se besaron Y estaban ahí Besándose Y listo Te lo dije Juan ¿Vos Estás tomando Otra vez? Contéstame la verdad ¿Vos estás chupando? Tomé ¿Cuánto tomaste? Uno, dos whisky Juan Que tienen que ver Escuchame Yo la vi La vi con mis propios ojos Sí, era ella ¿Era un pub? Sí Estaba todo en penumbra Porque era de noche Sí Y vos estabas con tu segundo Sumogamos que era el segundo Whisky en la mano Sí, era Escuchame bien Agustina Tiene un tipo Muy, muy Común Se parece bastante A otras chicas ¿Entendés? Te la podés haber confundido No, Juan No era ella Sí, créeme Yo la vi Me duele mucho decirte esto ¿Entendés? ¿A vos te duele? Sí Yo te acabo de decir Que a ella la asaltaron Y que estaba en shock Pero bueno La deben haber asaltado Después de besarla Juan Basta, basta de eso Basta No te quiero escuchar más Basta Juan Te acabo de contar Que Agustina La mujer con la que yo estoy ahora Pasó un mal momento Y vos venís Y me contás todo esto Y vos pretendés que yo te crea Por favor Te pido una cosa Si querés jugar al espía Tenés la dignidad De hacerlo sobrio Somos hermanos nosotros Juan Si te lo digo Porque lo vi Estoy seguro No, no me digas eso otra vez ¿Por qué te tendría que creer? Porque es mi palabra, Juan Porque es tu palabra Sí ¿Qué más necesitas? Te lo estoy diciendo yo La palabra de un tipo Que no chupa La palabra de un tipo Que dice que es mi hermano Y que después se comporta como tal No que viene con estos chismes de vieja No lo puedo creer No, no lo puedo creer Gracias por ver el video.